Sí, sí, es lo que estás diciendo, es lo perfectible. Tenemos la red de instituciones trabajando juntos. Rubén esto ya lo sabe, lo hemos explicado en enero. Y bueno, a medida que vamos, la necesidad de distintas instituciones, vamos haciendo la gestión a través de nuestra comuna y haciéndose llegar al senador que siempre muy amablemente viene y nos visita, que es lo más importante que merece una población chica como nosotros. Claro, hablando justamente de comunas chicas que a veces para ayudar a todas las instituciones se hace difícil, se golpean las puertas de los senadores y de autoridades provinciales para poder, digamos, brindar la ayuda a la institución que no siempre puede salir de las arcas comunales. Exactamente, pero bueno, eso es una propuesta también que Rubén siempre nos ha dicho, que está al lado de nosotros, al lado de las instituciones y bueno, esa pedida siempre, pedido de recursos extraordinarios, sé perfectamente que llega a buenos oídos y bueno, el senador siempre está con las distintas comunidades. Bueno, Alejandra, en representación de la biblioteca, es quien va a recibir, digamos, este importante aporte. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, realmente es un aporte importante, como decís vos, para nuestra institución, porque bueno, los gastos son muchos que tenemos, estamos trabajando con un estudio jurídico para poner los papeles al día y poder formar parte de CONAVIP, pero bueno, todo eso tiene un costo. Así que bueno, muchísimas gracias al senador Pirola y también a Víctor, que bueno, que fue el intermediario, el gestor para recibir este aporte. Claro, hay a veces instituciones que saben de la importancia de estar al día con estos papeles, de poder formar parte de la CONAVIP, porque también eso después trae otros beneficios, es decir, es una inversión que tiene que hacer la institución, que en este caso se piden los fondos, pero es también para ir mejorando un poco todas las cuestiones después, tanto organizativas, como así también poder abrir otras puertas a través de ser parte de CONAVIP o de poder tener todos los papeles al día. Sí, por supuesto, si bien hacemos beneficios, pero bueno, no son suficientes porque tenemos gastos fijos, como es el pago a la bibliotecaria, a la persona que limpia, gastos administrativos, así que bueno, el sueño que tenemos es algún día entrar en CONAVIP y no lo vemos muy lejos. Así que bueno, seguimos apostando a eso, que como vos decís, nos va a abrir muchísimas puertas en traer más actividades para tanto niños, jóvenes como adultos a nuestra comunidad, que tiene mucha vida la biblioteca. Tenemos talleres literarios que asisten toda la semana los chicos de la escuela primaria, van a investigar los chicos también a la biblioteca, los chicos grandes, la gente busca libros, así que bueno, tiene mucha vida, como te decía. Bien, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a charlar también con el senador que decíamos, bueno, comienza la recorrida hoy aquí en San Carlos Norte, después sigue también por San Carlos Sur, así que siempre atendiendo un poco el pedido de las instituciones. A veces atendiendo con la entrega de subsidios y en otras oportunidades, escuchando y bueno, viendo qué es lo que pide cada una de las instituciones. Sí, la verdad que bueno, es uno de esos días que estamos visitando cada una de las localidades, en realidad ya venimos de Zapereira, hoy vamos a estar en estas tres localidades, como son San Carlos Norte, Zapereira y San Carlos Sur. Bueno, aquí particularmente el agradecimiento al presidente comunal, como siempre, por la posibilidad de acercarnos a las inquietudes de las instituciones locales, más allá del vínculo directo que nosotros tenemos en estos años con cada una de ellas, la satisfacción de poder sumarnos y trabajar en conjunto. Vemos muy bien la posibilidad que se ha planteado desde la comuna de buscar la forma, diríamos, de que cada una de las instituciones regularicen su situación, es tal cual lo manifiestan sus integrantes. Esa posibilidad permite acceder a recursos de otra índole, tanto en la esfera provincial, en la esfera nacional. Y bueno, hoy estamos aquí con ese objetivo, diríamos, dar un aporte vinculado a la regularización de lo que tiene que ver con la personería jurídica, que a la vez nos va a permitir hacer lo que hacemos con la red de bibliotecas, en este caso en todo el departamento de las colonias. Muchas veces trabajamos en infraestructura, muchas veces trabajamos en proyectos específicamente culturales y tienen que ver con esto, con la posibilidad de hacerlo cuando cada biblioteca reúne, diríamos, las condiciones jurídicas y necesarias para cada uno de estos aportes. Así que hoy, con la satisfacción de acompañar este camino, esperamos que en poco tiempo puedan estar incorporándose a la red de CONAVIP, también eso abre un horizonte mucho más importante. Y siempre, bueno, remarcar la posibilidad de trabajar con Víctor aquí, esto para nosotros es muy importante también, lo venimos haciendo, como decía él, desde enero, y también hacer un repaso de las gestiones que lleva adelante la comuna, desde nuestro lugar como senador, cómo podemos acompañar, sumarnos a cada uno de los proyectos y apoyarlos en la gestión local, diríamos, que sin duda es en beneficio de todos los vecinos. ¿De cuánto es el aporte, si se puede mencionar? Este aporte es de 10.000 pesos, que tiene que ver con justamente lo que nos pedían, que es la posibilidad de la regularización jurídica de lo que es la personería jurídica, y obviamente esa imposibilidad todavía de contar con esa personería jurídica, de alguna manera nos impide colaborar de mayor forma, diríamos, como lo hacemos con otras bibliotecas y a ustedes les constan en todo nuestro departamento. Así que este es el primer paso, yo le agradezco mucho a Víctor por poder permitirnos sumarnos al esfuerzo que están haciendo desde la institución y desde la comuna, y sin duda, bueno, creo que arrancamos una etapa positiva en cuanto al crecimiento de la institución, que mucho trabaja y que merece seguir haciéndolo por toda la comunidad de San Carlos Norte.